¡Eres los infiernos! ¡Eres los que nos matan! ¡El de Santos en Portugués! ¡Al tiro! ¡Al regreso! ¡El tiro! ¡Pille! ¡El tiro! ¡Pille! ¡Para suceso! ¡Bueno, piquín! ¡Ahorabas, mi compa! ¡Bueno, piquín! ¡Puede Tallito, también, la saco de los clientes, también! ¡Lo apuesto! ¡Lo apuesto! ¡Lo apuesto! ¡Aiga, mi compa, Tallito! ¡Lo puso bonito! ¡Lo puso bonito! ¡Aiga! 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 ¡Primiento, pina! ¡Sabe el precio! ¡Los toros! ¡Estos son los californianos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, gallico! ¡Ya hace el pito! ¡El toro acero! ¡El toro está libre! ¡Atención, atención, atención! ¡El toro está libre, muchachita caballo! ¡Vaya, atención a la jugada! ¡Ahí sigue el revoltijo! ¡Ahí sigue la peligrosidad! ¡El centro de ruedo ahí despega! ¡Vaya, los toros, fiestos, oscuros como la noche! ¡Casadores, derrientes blancas! ¡Ahí está la fiesta aquí, las ¡cuidado, cuidado! ¡Vaya, muchachos! ¡ailleurs! ¡Ahí ponen el otro segundo a las disfraces! ¡Es bueno! ¡ 찾ieht! ¡ Detámenlo en casa! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Vaya, muchachos! ¡Nas sóloина todas! ¡Venga, venga, venga!